¿Quién llama? ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Mirá quién está! ¡Mirá quién está, Marisol! ¡Mirá! Venimos a festejar los 100 programas, por supuesto. Encontró su lugar en el estudio. Encontró su lugar en el estudio de Andrea Tahuada. Obvio, pero vamos a compartir con todos, como hacemos siempre. Obvio, obvio. Y obviamente, 100 programas había que brindar con burbujas. Por supuesto. Parece que le hubieran hecho a propósito si hoy es el Día Mundial del Espumoso, chicos. ¡No te digo! ¡No te digo que nosotros tenemos todo a nuestro favor! Todo coordinado, todo armado para que este día sea un festejo. Y obviamente, como siempre, les traje variedades de espumantes. Me encanta. Yo sé que a vos, la burbuja... A mí la burbuja me cae bien. Me cae bien, Andrea. Te cae bien. Y vos me enseñaste mucho. Mucho, mucho. Así que te traje variedad para que tejemos y aprendamos en el proceso. Perfecto. ¿Te parece que arranquemos? Arrancamos. Bueno, voy a mostrar por acá en la cámara tres. El primero, siempre hablamos de que los espumantes en general son de Chardonnay y Pinot Noir. Este es de Savignon Blanc. Eso significa que es una uva que va a ser un poquito más seca, más vegetal. Y vamos a ver qué tal lo sentís. En este caso estamos hablando de Doña Paula, que es una bodega sustentable, vegana. ¡Quiere, Dani, quiere! A ver cómo se ve. Ahí va. Muy bien, muy bien. Bueno, y fíjense, fíjate que el color es bien clarito. Claro. Y acá aprovecho y hago un comentario, ¿no? Que antes decíamos la copita típica de flauta para espumantes y una copa más tradicional de vino. En una fiesta está buenísimo usar esta porque me va a conservar las burbujas, ¿sí? Ah, perfecto. Ahora acá, si trato de meter la nariz para oler, se me va a complicar. Por eso hoy cuando acabamos de ser espumantes, tratamos de que sean este tipo de copa un poco más amplia. Porque fíjate que hacemos así y sentimos flores, sentimos frutas, sentimos peras, sentimos manzanas. Sí, siento todo eso. Es un clericón, chico. Siento todo eso. ¿Qué? Y a ver ahora, en boca. En boca cómo lo sentimos. Esto es un vino que tiene 7 gramos de azúcar por litro, ¿sí? Bien seco. Fíjate que el azúcar ahí nos da un poco de consistencia en boca. Y es una, las uvas son del Valle de Uco, ¿sí? Que es una región que todos conocemos que está muy buena. Y fíjate que es diferente porque al ser un sabiñón blanc, es un poquito más vegetal, es un poquito más intenso. Y pero también esto que decís vos de la frescura, debe ser de las frutas. La fruta, la burbuja es muy agradable, nos da como mucha frescura en boca. Es un espumante diferente que iría muy bien, este iría muy bien con un sushi, con un ceviche, por ejemplo. Ah, me encanta, claro. ¿Cómo lo es? Para el lado del pescado decís. Sí, porque este sabiñón blanc es bien, bien delicado. Me encanta. Me encantó. Muy bien. Me encantó. Pará, ¿está bien? ¿Volcamos? ¿Volcamos por acá? Esto me da una picardía, siempre te lo dije. Bueno, siempre, pero... Volcar lo que es soplo, no es así. Pero bueno, nada, para que podamos probar todo. Este primer espumante que probamos, sabiñón blanc, que es bien especial porque, obviamente, como te decía Andrea, es una uva que no es habitualmente la uva que se utiliza para hacer espumantes. ¿Por qué no? Porque habitualmente se usa chardonnay y pino noir. Vamos a ver que las combinaciones más habituales de uvas para hacer espumantes son estas dos. Obviamente nos encontramos con sabiñón blanc, nos encontramos incluso con torrontes o hasta con malbec para espumantes, pero también, en general, lo que nos vamos a encontrar es chardonnay y pino noir, esa combinación en distintos porcentajes con la idea de hacer un estilo más clásico. Por eso decimos espumoso y no champán. Ah, espumoso. Espera, porque otro es cava. Tenemos el cava, que son los españoles. El cava. Es el cava. Es el capital federal, chicos. El cava. Exacto, el espumoso cava es de España, de la región del Priorat, y se hace con tres uvas. Macabeo, parrellada y sarelo. Perfecto. Son tres uvas que no existen en la Argentina. Después tenemos el champán, que es el que se hace en la región del champán, en Francia, que se hace con chardonnay, se hace con pino noir y pino menier. Y después el prosecco. Ahí está. Es el italiano, que es el que se hace con uva glera. Todos los otros espumosos que se hacen en el mundo pueden tener distintas combinaciones, mayormente chardonnay y pino noir, pero lo que va a suceder es que no los vamos a llamar ni cava, ni prosecco, ni champán, porque no son esos lugares. Esos vinos se llaman así porque tienen una composición específica y se hacen con determinadas uvas en un lugar específico, siguiendo ciertos procedimientos. Pero, de todas maneras, podemos tener innovación, aunque no sea uno de estos espumantes de denominación de origen. Por ejemplo, el segundo que vamos a probar es el único espumante que existe basado en vino naranjo. ¡Ay, naranjo! ¡Me encanta! ¡Rico! ¡Naranjo en flor! ¡Naranjo en flor, claro! ¿Cómo está hecho? ¿Cuál es la base de estos chardonnays? El chardonnay es una uva blanca. Sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando hacemos el vino base, se hace como si se hiciera un vino tinto, se hace sobre extracción de colores de las pieles, y eso es lo que nos va a dar este color levemente naranja. Bueno, mirá, te voy a contar algo porque tiene que ver con esto, cortito. El otro día fui a una vinería y dije, quiero un naranjo. Y se me quedó mirando el chino. ¿De qué habla? ¿De qué habla esta chica? Claro, entonces, lo que yo quería era un vino que una vez tomamos que era naranjo. Sí. Pero no, que es un... Es un tipo de vino. Ahí está. Los vinos naranjos son vinos que están hechos con uvas blancas, pero en el proceso productivo se deja el mosto, se dejan las pieles y las semillitas, como si hiciéramos un vino tinto. Entonces, se hace una sobre extracción de color y también de aroma y de sabor, de esas pieles, de esas características de la uva, y por eso termina, tiene un color anaranjado, que en realidad por eso de allí viene el nombre naranjo. En este espumante, que es el único naranjo de la Argentina, que es de bodega Cruzat, que es la bodega que hace 100% espumantes, la única que hace 100% espumantes en la Argentina. Bueno, en este caso el vino base es un chardonnay, que obviamente se vinificó como si fuera un vino naranjo y después se utilizó en el proceso productivo del espumoso. Acuérdémonos que el espumante o espumoso, yo uso las dos palabras como sinónimo, porque significan lo mismo o muy parecido. Es un vino en realidad, es un vino que tiene una segunda fermentación, que puede ser hecha dentro de la misma botella, como en este caso, o puede ser hecha en un tanque. En el caso de que se hace dentro de la misma botella, se va a llamar método champénuado tradicional. Tradicional, en el caso que se hace dentro de un tanque, lo vamos a llamar método yarmate. En este caso es un método tradicional. Perfecto, mirá. Este vino estuvo dentro de esta botella, le agregamos de nuevo las levaduras, hizo la segunda fermentación y a ver cómo lo sentís. ¿Y sabés qué siento, la fermentación? Siento un poquito la levadura. Sí, sí. Este es un ideal para unas mollejitas. Si alguien en casa se está preguntando... Ay, no, me acaba de decir molleja. La palabra molleja, no tenía que decirla. Si alguien se está preguntando en casa, ¿con qué marido un vino naranjo? Con unas mollejitas va a ir impecable, porque tiene buena acidez, buena estructura. Fijate que tiene cuerpo en boca, tiene volumen, ¿sí? Después te voy a pedir un machete, un machete para que vayas a la vinería. Y además de decirle, quiero un naranjo. Le des una marca, le digas algo específico. Me dijo, soy sommelier, que tengo que pedirte. Totalmente, claro, claro, claro. Bueno, el vino naranjo cada vez hay más, vas a encontrarte generalmente en una biblioteca entre 15 y 20 etiquetas que puedes llegar a conseguir. Y este es el único que es espumante. Perfecto. Bien, ¿gustó o no gustó? Me encantó. Sí, bien. Me encantó. Está riquísimo esto, chicos. Y ahora nos vamos a mover, porque vamos a hacer en dos etapas, te voy contando. Nos vamos tres y después volvemos para el cierre. Pero para esta primera etapa vamos a hablar de bodega Caiquem. Caiquem es una bodega que ayer fue su festejo de 20 años en la Argentina. Ah, mira. Y la verdad, hay que festejar junto con ellos. El Caiquem es un ganso salvaje que cruza, es un ganso salvaje, sí, que cruza de Chile a la Argentina. No sé, no sé lo que van a decir, por favor, les pido. Eso es el Caiquem y claro, eso tiene que ver con que los dueños de esta bodega, de bodega Caiquem, es bodega Montes en Chile, ¿sí? Nos buscaron un símbolo que uniera a Chile y a Argentina, ¿sí? Y allí surgió la idea de usar el Caiquem en las etiquetas. En este caso estamos hablando de un extra brut, de nuevo, Pinot Noir, Chardonnay en este caso también. Y en este caso también nos vamos a encontrar con una aromática muy interesante. Fíjate que aparece la fruta blanca, el durazno. El ganso también. El ganso, me dice. No, acá lo siento. Bueno, si está, está. Está el Caiquem. Si está, está. Si está el Caiquem, está el Caiquem. Así que, buenísimo. En este caso estamos hablando de una bodega, como decía antes, que está en Pistalba, ahora también tiene algunos viñedos en Valle de Uco. ¿Eso más dulce puede ser? ¿O no? Me disupí la cosa que nos dice detrás de cámara. Nos da una sensación más jugosa en la boca. Ah, más como de fruta, ¿viste? Como de sensación de fruta jugosa en la boca. Ah, por eso yo lo siento. Y entonces eso lo conectás rápidamente como con durazno. Por eso lo sentí un poquito más dulce. Eh, claro, un pelón, algo rico, jugoso, frutado, ¿sí? ¿Y este con qué lo madridamos? ¿Con qué lo madridamos? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te da ganas? Estamos probando acá el Caiquem y ¿qué sentimos? No. El cruzat, el cruzat. Me parece que esto va con ya el postre. Podría ir con el postre. Me gustó un postre que tenga algo de naranjita o incluso algo de chocolate. Esto es un 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay. Tiene una buena estructura, también tiene mucha frescura. Método tradicional, también acá la segunda fermentación fue dentro de la misma botella. Me encantó. Y tiene, ¿viste? Esa cremosidad en boca que está súper, súper interesante. Fíjate, sabiñón blanc, para arrancar, de Doña Paula. Un espumante de una uva bien distinta. Un espumante de naranjo. El único que existe en la Argentina. Y ahora nos fuimos a Caiquem, que está ahí en su aniversario. Es que es interesante porque, ya te digo, es un método tradicional. Es una bodega que cumplió 20 años en la Argentina. Es joven. Es relativamente joven, pero hace procesos de mucha calidad de exportación. Por lo cual, la verdad que está súper bueno también. Muy bien. No me dejan. A mí me dejan con agua. Me dejan con agua. A Tami y a mí me dejan con agua. Y ustedes se vienen acá. Cruzar. Sí, después de tomar el tiempo. Cruzar. La calle está complicada, no puede ser. Yo voy a presentar un par de notas. Pero te guardamos. Te juramos que te guardamos. Ah, ¿tenemos más saludos? Ay, chicas, tenemos saludos. ¡Vamos! Tami, tenemos saludos. Mira, a ver. Riva, abajo. Este es para adentro. Una, dos, tres, cuatro. Vamos para allá. Bueno, muy bien, señoras. Sí, señores. Que no hay ni ese. ¿Qué haces? Haciendo selfies. No, queremos la selfie. Nosotros también. Nosotros queremos la selfie. ¿Qué estaban haciendo? A ver, vamos la selfie. ¿Vos tenés el brazo más largo? A mí me mandan adelante. Pero, ¿cuál es? Es al revés. Bueno, bueno, se tranquilizan. Ay, Dios. Esto es tremendo, chicos. Estamos todos. Dale. ¿Estamos todos? Muy bien. Muy bien. ¿Y a pico seco? No, no, ahora para la segunda parte vamos a probar todos. Me parece que probemos los tres que nos quedan y después prueban ustedes los tres primero también. Bueno, dale, dale. Igual llegaron para el momento justo porque voy a arrancar con el cruzat cubé. ¿Qué significa cubé? ¿Qué significa cubé? ¿Qué es parecido a cubero? Me voy a acordar. Cubé significa que es la mezcla de los mejores vinos de la bodega. Pinot Noir, Sardonnay de bodega Cruzat, lo mejor, mejor. Para que lo destapamos tú. ¡Uy, se casa! ¡Se casa! ¡Qué tonta yo! ¡Qué locura, Feli! Ah, muy bien. Bien, Lidia. ¿Cómo llegó el alcohol atrás de cámara? Lidia es así. La queremos así, tal cual. Vos también, Clara. ¿Y Sole? ¿Cuáles serían los mejores vinos? Significa que los vinos base que se utilizaron, ahí te doy Tami. Esta es la de Andrea, que estuvo tomando antes. Muy bien. Tamara, las... Muchas gracias. No, eh... No, eh... ¿Qué pasó? No, eh... Fíjate esto. No le entra la nariz. No le entra la nariz. Pero yo inventé algo, ¿no? Yo inventé algo. A ver. No lo puedo creer. ¡Es buenísimo! Muy bien. Pará. Muy bien, muy bien. Pará. ¿Qué es lo que haces? Vamos, vamos. ¿Era para probar? Era para probar. ¿Era para probar? No brindé. Tú eres buenísimo. ¿Lo tienes grabado? Te hacemos un refil. Te hacemos un refil. Pará, quiero ver cómo lo haces. No, ya está. No, ya está. Dale, dale. Porque el problema es este. ¿No? Sí. El problema es... ¿Entonces? Está con poco la boca. No, me muero, me muero. Me va a ahogar, Dani. No me decís que usted está técnica en mi degustación. No, pero si vos ves alguna... Te toca Diego Peretti, por ejemplo. Claro. Igual ya la sabe, seguro Diego ya la sabe. Me encanta. Una comida más alta. Claro, esa quería yo, que me entrecó. Estaba contento. Bueno, felices 100 programas. Gracias. Gracias, Marisol. Gracias, gracias. Un placer. Gracias. La selección de los mejores vinos de Bodea Cruzat, que hacen métodos. Champenois tradicional, vino noir. ¿Qué rico? ¿Viste qué rico? Suavecita. Vos que ya tomaste dos. Contanos. ¿Cómo lo sentiste? El sabor en boca realmente es muy rico. Marida muy bien con. Es que no sabía que la mezcla, digamos, podría llegar a estar buena buena, ¿viste? Claro. Porque a veces las mezclas... Perdimos Andrea. Uy, perdimos Andrea. Perdimos Andrea. Vamos, la mezcla, sí. En este caso, fíjense que antes cuando probamos con André, teníamos Sauvignon Blanc, teníamos Chardonnay. Acá tenemos un Pinot Noir Chardonnay, que es la mezcla clásica. Y ahí lo que pasa es que se toma de lo mejor de cada uva para producir el vino gaste. Por eso pasa, por la uva. Por la uva. Es muy bueno. Es muy bueno. Es buenísimo. Es muy bueno. Qué afilado estoy. Estás reafilando. Es solo 100 programas. Claro. No tiene nada que ver el Mr. Kurosatch. ¿Vos vas a hacer con los lagos ahí? No, no. ¿Con qué maridamos esto? ¿Con qué maridamos esto? Y estos ya se van con sushi, que antes decíamos sushi. ¿Y el sushi? ¿Y el sushi? No importa. Tenemos ensalada, chicos. Hay ensalada. Tenemos las algas. Ensalada verde. Hay fruta, hay fruta. Ensalada verde, bueno. Ay, qué rico. ¿Cómo? ¿Qué haces? No, no rompan todo, Andrea. Andrea, por favor. Por favor, la decoración. No, la decoración. Eso es que está de verdad, chicos. Paren, paren, paren. Paren, paren. Paren, paren. Orden en la sala. Pará, pará, pará. Sí, señor director. El señor director dice que quiere bajar, ¿no? ¿Cómo seguimos, señor director? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Ah, ¿tenemos saluditos? A ver, saluditos. Bien, nosotros vamos a mandar... No. No, saluditos no, pará, pará. Terminamos, terminamos con otro. Sí, claro. Sí, no escucha más nada. Permiso. Ya llegó arriba. Vamos a ir con un sandón, pero no cualquier sandón. Un blanc de noirs. Esto significa que este sandón está hecho 100% con pinot noir y el pinot noir que se usó se vinificó como blanco. Por eso vamos a ver que es clarito, pero está hecho con una uva tinta. Ah, perfecto. Andrea, por favor. Ahí vamos, muy bien. Me encanta. Vamos otra por aquí. Pino noir para mí es palabras... Es volcar este. Te voy a volcar este. Palabras mayores. Sí, palabras mayores. Claro, claro. Ah, ya estamos probando. Acá te preparé el mezcladito. Vos ya probaste varios, Andrea Tahuara. Andrea ya probó algunos, muy bien. Bien, acá estamos hablando también de método tradicional. ¿Cuál es el método tradicional? Significa que se pone el vino base, este vino que va a tener mucha acidez, poca azúcar dentro de la botella y se le va a poner un licor que se llama licor de tiraje que tiene levaduras y azúcares. Eso es lo que va a producir, y la botella se va a tapar, eso es lo que va a producir la segunda fermentación dentro de la botella. En esa fermentación aparecen las burbujas y aparecen los aromas. Esa levadura que queda dentro de la botella como un polvillo, luego se saca, se degüella, así se dice. Ah, para la papa, el ocho es de degüella. El capo decían se degüella, no, pero... Está bien. Perdón, ¿ustedes dos son hermanas o algo? ¿Por qué? ¿O soy yo el color de ojos? ¿No son parecidos? Ah, claro, sí. Porque hoy me quedé con Hernán Drago, que se ve que se había puesto una lente de contacto. Un filtrito. Un filtrito, pero ustedes... Vienen con filtros ya. Ustedes vienen con filtros también. Sí, con filtros incorporados. Y los ojos también, pero bueno, es otro filtro. Es otro filtro. Somos moro, chaval. Perdón. No, por favor. Blanc de Noir, 100% Pinot Noir. Entonces te decía, la levadura, cuando termina de fermentar y hacer las burbujas, se quita de la botella con este procedimiento que se llama de huesa y se agrega lo que se llama licor de expedición, que ahí es donde va el azúcar, se pone algún tipo de vino dulce y de ahí viene que diga Natur, Brut, Natur, Extra Brut, Sec, Demi Sec. Es la cantidad de gramos de azúcar por litro que hay dentro de la botella. Me gustó mucho. Te lo dijo, te lo dijo. Ahí va. Es suave, ¿viste? Es suave. Es delicado, la burbuja es bien suave, no pincha, no pica como una gaseosa, es muy delicada, es un cosquilleo delicado. Me gusta, me gusta. Yo me quedé con ganas de probar el naranjoso, naranjado. Muy bien. Ahí volvemos al naranja, pero vamos con el... ¿Vos querés ahora el naranja? No, 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 después, último, último de todo, último de todo. Bueno, el último que tengo es dulce, pero no es cualquier dulce. También es un chandón que se llama Delis, y que lo que tiene es que también es chardonnay y pinot noir, pero tiene ese licor de expedición que explicaba recién. Tiene Petit Mancén y Semillón cosecha tardía, ¿no? ¿Petit qué, perdón? Petit Mancén. Mancén, ah, de madre. Ah, tiene manzana. Manzana debe ser, o maicena, maicén. No, bueno, ¿qué sé yo? Es una cosecha tardía de Petit Mancén y Semillón, que son dos variedades de uvas. Me encanta, me encanta, estamos felices porque son los... Estamos felices. ¿Podés venir todos los viernes y le pedimos prestado a Diego Pérez? No, cuando quiera. ¿Vos podés venir todos los viernes? Le pedimos permiso a Diego Pérez. Pará, te calmás. Paren, paren, paren. Por favor, chicos, por favor. Miren, vamos a hacer así, le voy a poner... Como hubo tanta gente en el estudio, ¿eh? Otra vez, copa chiquita, otra vez. No, pero, por favor, con esta fondo... Sí, no, esta la vamos a tomar en el sótano, ahora les explico. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Rodajita de naranja, un hielito y el de lice, que en este caso, como decía, es dulce. Así que, Andrea, para vos. Perfecto, gracias. Sí, lo vamos a hacer así como con un poquito más de... Ahí viene con una naranjita para darle. ¿Esto para empezar en la noche? Esto puede ir para empezar o para cerrar, porque al ser dulce... Sí, vayamos cerrando, porque si empezamos... Podría ser como un postrecito. Ya empezamos a rato, Andrea. Vos, sobre todo. Andrea está estremenda. No, pero Andrea está entrenada. Sí. Es una de mis mejores alumnas... ¿En serio? Son Meli Eriles, sí. Son Meli Eriles, atención. Sí, pues yo soy muy preguntona. Yo soy más orgullosa. Ella me responde y siempre entiendo. ¿Quieren, mirá? Nuestro amigo quiere ahí una foto, todos aquí brindando. ¿Así, todos brindando? Está con el deliz, dulce, que tiene semillón, petit mansen, cosecha tardía. Exacto. Muy bien, en blanco y negro. Me gustó la planta blanca y negra. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Nosotros nos vamos a ir con unos saluditos. Muy bien. Pero yo decía que lo... ¿Lo podemos probar? Lo vamos a probar, lo vamos a probar en el sótano. Miedo. ¿Cómo es el sótano? Prepárense. Yo voy a apretar el botón y vamos a bajar al sótano. Dale, dale. Pero todo, no cada uno... Tiene ser parejito. Tiene ser parejito. Voy a apretar, ¿eh? Vamos al sótano y vamos a brindar y saludar. Me da miedo. Miedo.